Efectivamente, no voy a formar parte de Koi como creador de contenido. Koi, tras ser muy criticado por el proceso de selección, ahora muchos se han enfadado por el rechazo de elegidos. El pasado mes de diciembre anunciaron que habían cogido a pequeños streamers para formar parte de Koi y darles así visibilidad. Sin embargo, a Chromanto no encajaba, ya que se había dedicado a insultar a otros youtubers. Entonces quedó pendiente el futuro de Isabuela y Kuro, los otros dos seleccionados que no participaron en esta polémica. Hasta ahora, ya que ambos han confirmado que han decidido no contratar. Sin embargo, Ibai ha vuelto a hablar en directo del problema, asegurando que era difícil revisar todas las candidaturas que eran más de 10.000 y que el proceso fuera justo. Este proceso de selección ha sido un desastre, esa es la realidad, que no se ha hecho bien en ningún momento. Parece que lo volverán a intentar, pero de momento están centrados en Shiro, Meilin, Skyn y Pao Senpai, para que vivan en una nueva casa Koi y creen desde allí contenido. Como sea, Ibai espera poder solucionar todos los problemas y volver a intentar con un mejor proceso de selección.